Es al municipio, a don Eduardo y a don Reymundo que tenemos que agradecerle todo lo que hemos logrado porque a través de ello en una reunión que tuvimos acá con todas las directivas logramos la iluminación de la calle de afuera logramos también la pavimentación del sector que está ahí a la entrada del pasaje San Esteban que realmente estaba ya muy malo Se han trabajado varias obras o mejoramientos como lo señalaban en la reunión que es justamente la iluminación principalmente en la calle del litoral algunos temas de pavimentación que trabajamos pero hoy día hay dos prioridades que son las más importantes que tienen que ver con la seguridad vial y es un tema que ya se está abordando en general los reductores de velocidad para que las calles sean de todos y los niños no tengan riesgos y logramos un retén móvil que va a estar acá, aquí mismo donde estamos parados en este momento pero los días jueves y viernes sábados pero la verdad es que estamos muy muy contentas por todo el apoyo que en este momento hemos logrado ¡Gracias por ver el video!